Hola a todos nuestros seguidores, mi nombre es Ricardo Rodríguez Pirt y les quiero comentar aquí en corto que el próximo lunes tenemos un invitado muy especial, el licenciado Iván Guerra del DIF Municipal de Saltillo, que nos viene a hablar de los proyectos y del baile que están organizando con la Tracalosa de Monterrey. No se lo pierdan el próximo lunes en su programa Hablando en Corto, solo aquí por NCS Noticias. ¡Gracias!